¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Desde Highstown, New Jersey, estamos en conexión directa de Girón TV, en esta ocasión, con el ánimo de compartir con ustedes un momento que la Asociación Gironenses por Siempre quiere presentar en este año. El evento de Elección de la Reina de Girón, 2011-2012, capítulo Highstown. Evento que, en realidad, marca esa tradición que los gironenses tenemos año a año cuando celebramos las festividades del 27 de febrero. Y, en esta ocasión, pues, cinco hermosas chiquillas están yendo a participar en este certamen galante de Elección de la Reina de Girón. Tres de ellas están aquí presentes. Les vamos a dejar para que cada una de ellas haga su presentación. Buenas noches. Quiero enviar un cariñoso saludo a todas las personas que nos están viendo a través de este canal. Mi nombre es Karina Arce, tengo 17 años y estudio en Artingham High School en el onceavo año. Buenas noches a los que me están viendo a través de Girón TV y todos los medios de comunicación. Mi nombre es Jimena Banegas y curso en el último año de Highstown High School. Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este momento y a todos los televidentes de Girón TV. Mi nombre es María de los Ángeles Vargas, atiendo el colegio de Highstown y estoy en un onceavo grado. Y debo manifestarles que las dos participantes que no están presentes el día de hoy son Nicole Toledo y Pamela Pauta. Quiero que ustedes presenten a sus padres de dónde son y quiénes son. Mis papás son Gustavo Arce y Patricia Sánchez. Mis padres son Jaime Banegas y Piedad Pérez. Mis padres son Tania Vivicencio y Michael Vargas. Lo que me llena de satisfacción es que ellas se sienten orgullosas porque sus padres vienen de ese terruño hermoso como es Girón. Se sienten muy orgullosas de eso. Queremos acotar algo de que por situaciones del idioma a veces el español pues se dubita un poquito. Pero de cualquier manera estas niñas hacen todo el esfuerzo necesario para que salga tal como está planeado. Queremos también decirle pues que los padres de las chiquillas que no están presentes son de Nicole Toledo, Fernando Toledo Vallejo. Y de lo que me acuerdo de la niña Pamela Pauta es don Vicente y doña Anita, Vicente Pauta y Anita la mamá. También pues son jironenses y eso llena de orgullo que la participación de ellas. Estas niñas trabajan, estas niñas estudian. Y se han dado un espacio para conversar con nosotros el día de hoy y lo que es más todavía digno de aplauso que ellas están participando en este torneo galante. Porque han visto que la asociación jironenses por siempre ayudar, que es el lema que nos unió, sigue adelante. ¿Qué les motivó a ustedes a participar en este evento galante de elección de Reina de Girón 2011-2012? En primer lugar, lo que me motivó a participar en esta elección es mi deseo de colaborar con la asociación Jironenses por siempre y ayudar a los más necesitados en Girón. Y me siento orgullosa de participar este año y claro, por cierto, ser jironense. Para empezar, yo he sido y sigo siendo una persona a la cual le gusta mucho ayudar a la gente. Por ejemplo, el año pasado participé en un grupo dentro de mi colegio con el propósito de recaudar fondos para los niños necesitados de África. Esta experiencia me permitió obtener mucho conocimiento sobre el sufrimiento y necesidades de muchas personas inocentes. Lo que me motivó a participar en este evento es que me da la oportunidad de dar la mano a personas que me necesitan mi ayuda y también para despertar en muchachas, también el deseo de ayudar a nuestra comunidad jironense. Sin olvidar que esta experiencia sería inolvidable y que va a estar en mi corazón por el resto de mi vida. Indurablemente, los que hacemos la asociación Jironenses por siempre, agradecemos muchísimo ese corazón tan grande que tienen ustedes al tratar de colaborar. Necesitamos vuestro concurso, necesitamos vuestras ideas y que nos permitan avanzar en los objetivos que tenemos trazados. Y ustedes son uno de los pilares fundamentales. Quiero que ustedes, a través de Jiron TV, a través de los websites que difundirán esta nota, envíen un saludo a su gente en Jiron, a su familia, a los que conozcan de todo corazón. Quisiera mandar un saludo a toda mi familia que se encuentra allá en Jiron. Mando un cordial saludo a mis familiares, amigos y conocidos del Ecuador y de los Estados Unidos. Quisiera mandar un saludo a todos los ecuatorianos allá en España, aquí en los Estados Unidos y en Ecuador. Y un abrazo muy grande a toda mi familia. Trato de ver que ustedes tienen ese deseo y el talante de ayudar al prójimo. Y eso, digamos, llena de mucha satisfacción. Y es bonito ver que en mentes tan jóvenes haya este afán. Yo personalmente les felicito y a nombre de la asociación queremos decirle gracias por esa colaboración. ¿Cuál serían sus proyecciones? ¿Hacia dónde estaría enfocado esa ayuda? Me gustaría saber de ustedes cuáles son esas opiniones. Bueno, para esto necesitaría la ayuda de todas las personas e instituciones caritativas para... Ser parte de Jironenses por Siempre sí es una de mis prioridades. Claro que la idea de concursar en un certamen es emocionante, pero más me motiva la causa por la que hoy yo estoy aquí. Y eso es ayudar a las personas con capacidades diferentes de Jirón. Yo me enfocaría en los niños porque quisiera recaudar fondos para programas de deportes, artes y música, para que los niños se mantengan lejos de las calles. En realidad, pues, vemos que ustedes tienen ideas muy nobles, ideas muy voluntariosas. En realidad, pues, eso nos llena de satisfacción el saber que ustedes ya comienzan con esos proyectos. Y nosotros como asociación intentaremos reforzar con ustedes esos programas. Y les hago un breve comentario que tuvimos la oportunidad el mes pasado, en el mes de febrero, la asociación ya dio su primer paso en bien de los niños con capacidades diferentes al hacer la entrega de un bus a la Escuela Especial de Jirón. Y ahí precisamente fue cuando pudimos ver que la sonrisa de un niño al contar como medio de transporte fue fabulosa. Y ustedes, con la ayuda de ustedes, seguiremos impulsando más proyectos que lleguen a donde está la necesidad. No quiero que ustedes den un mensaje para los jironenses que nos vean en el mundo, a través de los diferentes medios de comunicación en donde se difundirá esta nota. Bueno, mi mensaje sería para toda la comunidad jironense, que no pierda la fe y esperanza. Siempre estaremos ahí para ayudarlos. Y invito a todas las personas que vayan y visiten esos paisajes hermosos y valles de nuestro cantón Jirón. Mi mensaje para todos los jironenses es que si trabajamos juntos podemos alcanzar lo imposible. Mi mensaje que quisiera mandar a todos los jironenses es que sigamos trabajando juntos para crear un buen futuro y que nunca nos olvidemos nuestras raíces y siempre orgullosamente representamos nuestro pueblo. Muy bien, chiquillas. Gracias por este lindo momento. Queremos agradecerles muy de veras vuestra participación. Y a ustedes, amigos televidentes, a ustedes que nos ven a través de estos medios informativos, queremos invitarles para este próximo 2 de abril, de 7 de la noche a 2 de la mañana, al Cedar Garden, el local en Hamilton, en donde estaremos llevando y realizando este evento de elección de Reina de Jirón 2011-2012. Le esperamos porque con su ayuda podremos construir un mundo mejor. Dejamos entonces en unas palabras finales, si es que cada uno de ustedes nos puede decir, pues, para despedir este momento. Espero que vengan a reunirse con nosotros para este lindo certamen que va a ser el 2 de abril. Quisiera decir que estoy muy orgullosa de ser hija de padres jironenses. Y le agradezco infinitamente a Dios y a la Santísima Virgen por haberme dado una familia maravillosa. Muchas gracias y los espero el 2 de abril. Quisiera tomar este momento para invitar a todos los televidentes que vengan el día 2 de abril a ver nuestro certamen. Va a ser increíble este año. Gracias. 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 Gracias.